tercer hombre, que es un concepto que ha cobrado un interés casi que inexplicable, porque eso en la edad nuestra no existía, y para unos todavía es un secreto. Pero bueno, hablemos de ese famoso tercer hombre y a dónde yo quiero llegar con eso. Entonces el famoso tercer hombre, y ahí en la gráfica aparece Xavi Hernández, tal vez uno de los mejores centrocampistas, vinculadores, juguetones, jugones, como dirían en España, más o menos unos 70 de estatura, si no menos, capitán, como se ve ahí, con la franja en el lado izquierdo, campeón con Barcelona, de todo en la época del 2010 con Guardiola. ¿Y qué dice Xavi del tercer hombre? Dice que el tercer hombre es imposible de defender, entonces todos ustedes allá me estarán diciendo a mí, ¿qué es eso del tercer hombre? ¿Eso de dónde apareció? Osorio está hablando de matemáticas, de trigonometría, de qué es lo que está hablando. Entonces vamos con los principios para que se genere el tercer hombre. Suéltemela, Yoma. Lo primero, los jugadores tienen que estar situados a diferentes alturas. Uy, Juan Madre, ¿eso qué es? Este señor de qué está hablando de diferentes alturas. ¿Y cómo conseguir eso? Ya llegaremos. Para facilitar el encuentro de espacios y dificultar la defensa del rival. Rarísimo esos conceptos, raro, eso es de otro nivel. Bien, segundo, formación triangular. Cuando el pase es en, cuando se forman triangulaciones, los pasos, los pases se hacen en diagonal y eso tiene una importancia vital en el juego y es que en el pase en diagonal la pelota se aleja del que la quiera interceptar. Repito, cuando se juegan pases diagonales, la pelota se aleja del que la quiere interceptar. Pero bueno, no los queremos enredar con todo eso. Lo que queremos es llevarlos para comparar lo que estamos hablando con este, con esta idea contemporánea de jugarlo. Entonces dice así, formación triangular y los jugadores... Mister Osorio, hablando de ese pase diagonal, el jugador que recibe la pelota va a recibir por lógica perfilado. Muy buena, muchas gracias. Muy buena, muchas gracias. Por eso, los pases diagonales también. Muchas gracias, Páez. Es decir, lo va a recibir con ventaja. Continúo, formación triangular. Los jugadores deben adoptar una amplitud adecuada y estar preparados para participar en la jugada. Tercero, es importante la decisión que toma el primer jugador, o sea, el que tiene la pelota. Si tiene espacio para progresar, debe conducir para atraer a los jugadores del equipo rival y encontrar, de esta manera, jugadores libres para realizar el pase. Hijo de madre, Osorio, nos están enredando mucho con todo eso. Vale, cuarto punto, para buscar el tercer hombre. El receptor del primer pase, o sea, el segundo, el segundo jugador, ha de situarse entre líneas, en un intervalo entre jugadores rivales, en donde pueda recibir y jugar rápidamente con el tercer hombre. Yo creo que diría que igual de enredado o más enredado aún. Por último, el tercer hombre será el beneficiado de esta acción. Que debe saber, ver el espacio que puede aprovechar para recibir el balón libremente.